Y bien amigos de Zona Live, aquí el ambiente está padrísimo, hay unos chicos que se la rifaron con ver a Rey. ¿Cómo es el ambiente? Chicos, ¿cuál fue la rueda que más... Muy bien, muy bien. ¿Qué vida la mía? La cantamos todos juntos. ¡Una, dos, tres! Me despierto en la mañana para verte pasar y tenerte en mi mente por el resto del día. ¿Cómo dice? ¡Que vida la mía! Oye, ¿pero con quién vienes acompañada? Pues que le dé un besote. Ay, obviamente. ¿Creen que? Sí, me le amo. ¿Va dedicada para alguien especial o no? Para WhatsApp. ¿Qué te parece el concierto? Señor, saluda a la cámara. ¿Cómo le gusta a Rey? ¡Bien! A ver señora, oiga, no sé de qué le gustaba a Rey. A mí me encanta. ¿Claro es la rueda que más le gusta a usted? Todas, todas. Todas, todas, maravillosas. Eso, bueno, un saludote. A bien, te un besote de verte una así. Muchos saludos. Para todos, Ciudad Mante y Tamaulipa. Para todos, Ciudad Mante y Tamaulipa. Para acá, camarita, vamos a ver qué les pareció el concierto de Rey, porque estuvo fenomenal también el de Reyli. A ver, ustedes se vinieron bien acompañados. ¿Cuál fue la rueda que más les gusta? ¿Cuál fue la rueda que más les han dedicado? ¿Cómo? ¿Cuál fue la rueda que usted le ha dedicado a ella? ¿De Reyli o Rey? No importa. ¿De Reyli? La de... ¿De qué de qué hablan? La del cuchillo, de la mantequilla. La del cuchillo, de la mantequilla. La del cuchillo, de la mantequilla. ¿Cómo va? ¿Son novios o vienen apenas en Ligue? No, somos novios. No, 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 no. Un besote en la frente de la cámara. Eso es amor puro, amor del bueno, como dice Reyli para acá. Oye, oye, andamos bien entrado y todo. ¿Es la novia o qué? Sí, claro. ¿Oye de Ligue? No, la novia. Púntesela para acá. A ver, ¿qué rola le ha dedicado de Rey? ¿Es que sí? ¿Es que sí creen en ella? Claro. El amor. Pues el otro besote aquí. Porque aquí es puro amor en el concierto de la mejilla, en la frente. Oiga, eso es amor puro. Y usted, amiga, ¿a quién le quiere mandar saludar? Yo, a mi mamá. A mi familia, a mi gente de Querétaro y de... ¿De Querétaro te viniste a sacar a ver a Reyli y a Rey? No, es que yo tengo amigos en Querétaro. Chicas, ¿qué les parece el concierto? Excelente, increíble. Sí, divertidísimo. Maravilloso. Me quedo sin palabras. ¿Cuál es la que más les gustó de ellos? Todo. A la vez, me encanta la de esa vez. Por ahí me contaron que les dieron una pechurra con un grande a Rey. Yo era atrás de cabina, ira. Claro que no. Yo quiero que cada una, porque todas están guapísimas, vente para acá. Una vuelta, a ver, camarita, cáptamela. Eso, mero. A ver, por acá la otra chica. Mira, guapísima. Y mira, tan pequeña de corazón. Eso, hasta luz el cabello ella. Y por acá la tremenda arquitecta. Irá próximamente. Un saludo que se envía a toda la gente del Manti y de Tamaulipas. Un saludo a todos y se perdieron del concierto. Pues sí, vea que se vengan para acá. Vénganse para acá a los conciertos. De Expo Tampico, por acá. Aquí hay mucha diversión, vénganse para acá. Saludos a todos. De Rayleigh. ¿Y de Rayleigh cuál? Amor del bueno. Amor del bueno. Uy, ¿te viniste acompañada con tu novio? No, es mi mejor amigo. Es el Ige, ¿cuál? Es el Ige, ¿verdad? No. A ver amigo, ¿cuál le dedicarías a ella? Si fue tu mejor amiga, ¿cuál le dedicas? Esta, la de invierno. Invierno, ¿por qué te extraño? Es de noviembre, ¿verdad? Es otra, pero no importa. Un saludo que esté enviada a la cámara. Que estuvo bien padre el concierto. Y pues, qué padre todos los que pudieron verlo. Ay, ¿y acá? Pues de que estuvo genialísimo. Y lo que los perdieron, pues ni modo. Por acá amiga, ¿qué te parece el concierto? Muy padre la verdad. Oye, Expo Tampico los organiza cada mes. Está organizando, trayendo nuevos artistas. ¿Cómo ves esto de Tampico? No, hombre, es súper padre para que venga más gente a Tampico. Recomiendan a toda la gente de Tamaulipas y a la gente de Ciudad Mante, a Ocampo. Que vengan pa' acá, hombre. Por favor, gente de fuera, vengan a Tampico que es lo mejor que puede haber. Hay mucha diversión la verdad. Les conviene venir. A mí tenles un besote a todos los chiquillos. Hasta luego, bye. ¿Cuál fue la rola que más les fascinó? Creo en ti, tu mirada. ¿Cuál otra? Todas. Yo quisiera, ¿no? ¿Y de Rayleigh? ¿Y de Rayleigh con cuál? Bueno, la descarada. ¿Cuál han dedicado ustedes a Rayleigh o a Rayleigh? ¿De qué rola a sus novios les han dedicado? Amor del bueno. Amor del bueno. La de Yo quisiera ser. ¿Y si te han llegado? No sé. Pues más o menos. Si ellas buscan novios, vénganse pa' acá Tampico con ellas porque son fenomenales, chicas. Un besote que avienten a la cámara. Un beso. Eso por acá. Saludos a todos los de la 19. A toda la banda de la 19. A ver, vamos a tener una rola. La de Noviembre. Sin ti es el día de la lluvia. Me hice llorando que todo acabó. Aquí me encuentro con una chica que hoy cumple años y le vamos a cantar a los mañanitos, ¿verdad? A la cuenta de tres. Ahí en casa todos me van a ayudar aquí también. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por cerca de sus datos te las cantamos aquí. Ella está cumpliendo años. ¿Cuál es tu nombre? Y dinos, ¿de qué colonia eres de aquí de Tampico? Soy Liliana Sánchez y vengo de la Colina Hospital Regional. ¡Ey, yeah! A ver, chicas, ¿les gustó el concierto de Rey y Rey? Si nada, sean las que más estaban gritando. Que quiero la que más les gusta. Que no es la que más les gusta de ellos. Creo en ti. La cantamos. Creo en ti. Y en ese amor que me ha vuelto indestructible, que tuvo mi caída libre. Creo en ti. Y bueno, vamos y dejamos cámaras y micrófonos. Un saludo a todos Tamaulipas que deseen enviar. Arriba Naranjo también. Sí. Arriba Naranjo, saludos, sí. Nos vemos, reportó Lalo González para Zona Light. ¡F RemplGuys! Arriba Naranjo. Arriba Naranjo. Arriba Naranjo, saludos, sí. storm tarare trape령uciones, sufr to a la la haja. Ok. Y está llenando.